La selección peruana cumplió otro un nuevo entrenamiento tras vencer a Nicaragua se prepara para jugar ante los dominicanos. Paolo Guerrero la hizo de camarógrafo y la chacota no cesó en la bicolor. Así iniciamos con la edición futbolera del día de hoy. Bienvenidos a Gol Viral, el canal especializado en brindarte la última información del mundo futbolero. Guerrero hizo de camarógrafo el ambiente de la selección previo al próximo amistoso. En un nuevo día de entrenamientos se pudo ver al delantero tomando una cámara y grabando al equipo, la bicolor se prepara para el partido ante República Dominicana. Este domingo continuaron los entrenamientos de la selección peruana pensado ya en lo que será el próximo partido amistoso ante República Dominicana este martes 26 de marzo. Los dirigidos por Jorge Fosati vienen mostrando un gran ambiente de compañerismo en los trabajos y ello también se ve reflejado en el accionar de los futbolistas que se animan a experimentar nuevas funciones. Para esta ocasión se pudo ver a Paolo Guerrero haciendo de camarógrafo acompañado de un encargado del área de comunicaciones de la bicolor. La victoria ante Nicaragua 2-0 con goles de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula dieron una alegría para el país y también generaron un ambiente de tranquilidad en lo que respecta a la selección peruana. La expectativa es alta para lo que será el próximo partido pero los jugadores no sienten presión tal y como sucedía en el proceso anterior. Haciendo un pequeño intervalo a los trabajos de entrenamiento los futbolistas recibieron la visita de unos niños quienes compartieron momento en la villa deportiva nacional Videna. Paolo Guerrero fue uno de los que se animó a agarrar la cámara y comenzar a grabar lo que sucedía. Minutos después también se acercaron otros integrantes de los convocados para mostrar su gratitud con los pequeños que vestían de verde. Mientras tanto el delantero seguía sosteniendo el elemento que registró algunas postales de este momento, Oliver Son y una peculiar frase. No cabe duda que que Oliver Son se ha ganado el cariño de la hinchada de la selección peruana y luego de su debut en el partido ante Nicaragua buscará seguir sumando minutos en el próximo partido ante República Dominicana. El futbolista danés con raíces peruanas se prepara junto a sus compañeros. En medio del gimnasio le explicaron un nuevo trabajo de entrenamiento a lo que él respondió salsa haciendo alusión al ritmo musical porque el preparador físico se movía muy rápido. Luis Advíncula también fue testigo de este momento y repitió la palabra de Oliver cuando y dónde ver el Perú versus Repinter Dominicana. Luego del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua la selección peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8.30 pm. Se disputará en el Estadio Monumental. En un marcador de 2-0 contra Nicaragua la selección peruana debutó con buen pie en la era de Jorge Fosati en su primer partido disputado. Entre las diversas incidencias que dejó el choque la hinchada blanquirroja pudo presenciar el esperado debut de Oliver Sone así como el de Eric Noriega y un renovado sistema de juego. Aunque no logró disfrutar de un nuevo gol de Paolo Guerrero sí vio que le cedió la cinta de capitán al otro querido delantero Gianluca Lapadula. Al término del cotello algunos integrantes del combinado patrio se dieron tiempo para hablar con la prensa. Uno de ellos fue el goleador Guerrero quien comentó las impresiones que le dello el compromiso y también explicó el motivo por el que le entregó la capitanía al bambino cuando le tocó salir del campo de juego. ¿Por qué Paolo Guerrero le dio la cinta de capitán a Gianluca Lapadula? Sobre la entrega del brazalete el depredador reveló que no fue premeditado y que se debió a la experiencia y años que tiene el ítalo peruano con la blanquirroja. Surgió del momento creo que Lapa dentro de la selección es uno de los que tiene una edad más avanzada que el resto. Vi que estaba cerca de mí, vi que era el mayor y por eso le dejé la capitanía, indicó para América. Bien, muy bien. Creo que el grupo es un gran partido. Vamos pegando la idea del profe, el sistema de juego del profe, así que nada, muy feliz por el resultado. Y nada, continúa trabajando, se viene otro partido importante también al cual hay que respetar al adversario y obviamente va a servirnos para movernos, para juntarnos, para hacer un gran partido y obviamente, lógicamente, tenemos que ganar. Le dejaste el brazalete, la capitanía, la paula, por algo que se había conversado o surgió el momento, Paolo? No, no, el momento. Surgió el momento, creo que Lapa es uno de los que también dentro de esta selección tiene una edad más avanzada que las otras, así que nada, estaba cerca de mí y vi que era el mayor en esta ocasión y por eso le dejé la capitanía. Sí, sí, sí. Había un poco de ansiedad antes del partido. Era la idea, ¿no? Salir a presionar y creo que encontramos rápidamente el gol que nos hizo. Que nos dio una mayor tranquilidad. Con la espinita, Paolo, de nuevo, de apartado de camino. Bien, muy bien. Castillo, Sone, Sanelato, todos los que entraron no están hechos para ese juego, ¿no? Mira, yo por encima de cualquier análisis táctico, de cualquier análisis futbolístico, de cualquier jugada buena de polo, porque al final le terminamos de alguna manera relativizando por la exigencia el partido, sin quitarle mérito, si tratas de medir y analizar la gomesura, por encima de todo me quedo con lo que significa emocionalmente recuperar algo de esa confianza perdida a través de volver a ganar y de gritar dos goles. Y esa confianza no solamente es para los jugadores y para el comando técnico, sino también... Pero los goles tienen algunas características interesantes, ¿no? Para los hinchas que fueron, ¿no? Los goles tienen desborde, los goles tienen volumen en el área... Tienen una forma de llegar, eso se lo recontra rescate, es más, lo dijimos en la transmisión. No, no es que lleguen dos goles de pelota para uno de penal y uno de un córnero. No, son... aprovechando la facilidad del rival, sí, claro, es parte del mérito, ¿no? Pero... Sí, eso le da un valor agregado al gol. Sí, la forma, además muy... Además estoy seguro que son... Especulado a lo que hacía la U de Fossati, que era la... Claro, pero estoy seguro que son... Una de las cosas que lo debe tener contento a Fossati es que son parte de las cosas... De las pocas cosas que puede haber trabajado y que se plasmaron en las jugadas de los goles. Si tú en un sistema con el que propone Fossati logras meter goles por la amplitud que tiene el equipo, de arranque ya hay algo que se va definiendo, ¿no? Esta fue una de las mejores jugadas con Perú saliendo de atrás. Esa jugaba bien pesado por el lado izquierdo, por el lado de Trauco y de Calens. Terminó con una pelotazo de Trauco cruzado y, bueno, después a Paolo le faltó... Le faltó agarrarla bien, ¿no? La pesca mal. Sí, claramente los dos goles rápidos influyeron en el... En todo lo demás. Sí, en todo lo demás. En el rendimiento, en la energía. Porque hubo un momento donde... Un momento, 25, 30, 35... Que Nicaragua le da la pelota a Perú porque no quiere que le dame más goles. Retrocede y Perú... Era un equipo cómodo con el 2-0. Y lento. Lento porque estaba ganando. Sin apurarse, sin tratar de sorprender, asegurando la pelota. Los últimos 15 primeros tiempos fueron... Para el espectáculo fueron flojitos. Claramente también tenía que ver con Nicaragua que... Intuyo que, asustados con la supremacía de Perú, retroceden y dicen, me voy a acabar el primer tiempo cuidándome. También creo que en el entusiasmo del inicio, el equipo corrió mucho. Y después le costó sostener ese ritmo, ¿no? Esa intensidad que le metieron al comienzo. Esto fue ya el final del primer tiempo. O sea, hubo como 15 minutos apagados. Donde Perú tenía la pelota, pero sin generar peligro, sin mayores ideas. Y los últimos tres pasó eso, ¿no? Esas jugadas que... ¿Qué le generó Sone viéndolo ya...? Sí, quería verlo en su posición. Pero lo que dice Fossate es que en su posición están al vínculo, hay polo y ahí no tiene espacio. Pero por eso era para verlo, en su posición. No sé, o sea... La izquierda es un jugador formado afuera, utiliza mucho la izquierda. Se vio, más que nada para el pase corto que el pase largo, pero no tuvo un desborde, ¿no? O sea, algo importante como para valorarlo. O sea, muy poco tiempo y coincidió con que Perú no estaba en el mejor momento del partido. Eso fue lo mejor, claro, eso fue lo mejor, ¿no? Este es un buen ataque de Perú, es una buena jugada elaborada. Ese, como te decía, ese es el mejor ataque del segundo tiempo, y participa Sone, ¿no? Punto a favor suyo. Pero después es... A ver, este es el partido donde más vamos a escuchar la palabra sensaciones, ¿no? Porque conclusiones, no, sensaciones. Pero es que es imposible pretender sacar conclusiones con seis entrenamientos, no sé. Dale. Con el grupo completo, dos entrenaban. La Paula llegó el lunes, o sea... No solo por eso, digo, sino por los minutos que jugó Sone. No, no, y en general, ¿no? Pero escúchame, pero algo que es cierto es que esto es una réplica de lo que haces y juegas en un partido doble de eliminatoria, con lo cual... Claro, pero ya vas a tener... Si es cierto... Ya vas a tener la Copa América y más tiempo de trabajo. Yo sé, yo sé, obvio, va a haber mucho más trabajo. Y seguramente un grupo más reducido también. Si es cierto que conclusiones debes sacar, porque tienes que acostumbrar a sacar conclusiones de ese partido. En diez días, claro, de ese partido. Y bueno, mis cracks, así damos por finalizado el contenido futbolero del día de hoy. Gracias por mirarnos y esperamos vernos pronto en un siguiente contenido aquí en Gol Viral.